Yo perdí el corazón, una tarde lejana, una tarde de aquellas, cuando el amor nos llama. Yo siempre te recuerdo, y en mis noches te sueño, dormido entre mis brazos, acariciando el tiempo. Yo perdí el corazón, pero no me arrepiento, porque pasé a sentir cosas que hoy ya no siento. Y a ti me dejaba así, poco a poco dormido. Yo nunca me arrepiento, el haberte querido. Y que será de mí, hoy que todo acabó. Si yo me acostumbré a vivir para ti, la culpable soy yo. Por tener corazón, por regalarte mi alma, en perder la razón. Y que será de mí, hoy que todo acabó. Si yo me acostumbré a vivir para ti, la culpable soy yo. Por tener corazón, por regalarte mi alma, en perder la razón. Por tener corazón, por tener corazón, por tener corazón. ¡Bravo! ¡Oh, mi vida!